Yo a los 7, 8 años ya trabajaba de peón, de bollerito, para trabajar en los tambos y todo. Fui creciendo así, de comienzo cuando había. Yo me quedé pobre, gracias a Dios. Cuando hice la colimba me fui para allá, para Entre Ríos, y mi padre había fallecido, entonces yo me hice cargo de la 25 hectáreas, donde nos habíamos criado. Pero eso era pan pa' hoy, hambre por mañana, yo mejoré el tambo, mejoré todo. Y resulta que después no le pagaban nada. Me cansé y yo tenía 25 años, 3 pibes. Y me vine acá a Buenos Aires a trabajar en fábrica. Y resulta que no podía entrar en ninguna fábrica, porque tengo 3º grado. Y hasta que un día me hice mi cuñada en la próxima ponerle 5º. Le puse 5º grado de dientes, en una fábrica textil, que estaba acá en José Luz, José Luz Suárez. Y ahí trabajaba 8 horas. Diga, pero para mí el trabajo de la fábrica era para descansar. Si yo estaba acostumbrado a trabajar en el campo. Y después me hice una casa acá enfrente, que vendí los caballos, vendí todo. Todo lo que tenía, hasta las escuelas vendí. Y entonces me dice el portugués, me dice, me hace falta uno, dice, por ahí le viene bien a usted, dice. Diga, eso en años 70. Y empecé con él a trabajar 2 horas, 3 horas y así. Además de la fábrica. Además de la fábrica. Yo en la fábrica tuve 10 años y nunca llegué tarde. Y así. Y salía de la fábrica y después entraba a la quinta. Pero yo también tuve jardines. Jardines, hacía jardines también. Y yo acá iba a los centros tradicionalistas, al lazo de San Isidro. Y ahí me gustaba ayudarle a la gente grande. Y diga, y ahí aprendí más. Porque aprendí de ahí, yo. Entonces, en el año 80, me arreglaron en la fábrica. Con esa platita me compré un baquiano, única. Y levantaba basura de fábrica para días. Y hay medios que me dicen cirugas. Porque apartaba el cartón en la botella. Diga, y todo eso. Pero sí, hasta 4 tuve. Yo levanté 4 o 5 años en la basura. Pero cuando no fue más, entonces se me da por poner un choripán. No lo busqué más. Y entonces empiezo allá afuera, con un choripancito. Sí, 3 kilos de chorizo, 2 kilos de pan. Y dejaba eso y me iba a vender que no sea. Y siempre lo ayudé a chorizo. No dejé, no viví con eso solo. Y ya fui haciendo. A medida que me sobraba un manguito, iba haciendo. Me ayudaba mi hija y algunos pibes. Algunos pibes. Pibes ya grandecitos de acá al barrio. Por eso fui, por eso compré y fui mejorando y mejorando y mejorando. Después me clausuraron, me hicieron la vida imposible. Pero se las gané a todos. Gracias a Dios. Que todavía me acuerdo bien y yo le dije, voy a hacer un tipo quincho. No, quincho no está permitido. No, sí por quincho. Pero lo voy a hacer con chiapa, con canalón. ¿Eso está permitido? Sí, bueno, listo. Los parrilleros que yo hice, yo estuve como 15 años asando acá. Y después fui haciendo parrilleros. Y hoy tengo los parrilleros que tengo, los hice todo yo. Pero hay gente criolla en mi provincia, hermano. No, si no, se ensogará y de los pagos. La gente me enseñó que no dejara, que lo último que se iba a terminar era comer acá en Argentina. Y después pensaba yo a la noche si era verdad o no. Y era verdad. Lo último que se iba a terminar era comer. Lo último que se iba a terminar era comer.